¡Suscríbete! Este sábado se conmemoró el Día Nacional de la Persona Ciega y el Comité de Información para la Persona con Discapacidad lo celebró en el Cantón de Grecia con una actividad que convocó a personas talentosas no videntes. Hoy estamos en el Día Nacional de la Persona Ciega y precisamente nos venimos para acá a celebrar en el quinto aniversario del decreto del Día Nacional de la Persona Ciega. Poco aquí para presentar las habilidades de las personas ciegas y con baja visión y por eso todo este sonido que tenemos de fondo. Esta celebración se realizó en las instalaciones de la empresa Super Cable en Grecia con la intención de que cada año se visiten diferentes comunidades para que conozcan el talento y las habilidades que una persona no vidente puede tener. Aquí hay algo muy importante a tomar en cuenta, es que tenemos como asociado estratégico a lo que es Tranda Telecom, Canal 5, Noticias Occidente, que nos presentaron la colaboración para hacer una actividad en conjunto y nos vinimos para Grecia. Además de que queremos en cada uno de los años ir visitando las diferentes regiones del país. Sí, lo más importante creo es la participación que tenemos que tener todas las personas como parte de una comunidad, de una sociedad y es parte de eso, o sea que nos involucremos, las personas con discapacidad nos involucremos, que las personas de las diferentes comunidades, si tenemos algún familiar, algún vecino, algún amigo que tiene en este caso alguna discapacidad visual, pues que podamos ser parte de todos de un lugar. Este es el quinto año que se conmemora esta fecha en nuestro país, desde que se decretó el 15 de octubre como Día Nacional para la Persona Ciega. Esta semana San Vicente en el Cantón de Grecia volvió a ser noticia, eso tras un deslizamiento que afectó una vivienda. Por suerte solamente hubieron daños materiales y las personas no se vieron afectadas. Debido al sistema de baja presión que afecta a nuestro país, este martes en el sector 5 de San Vicente de Grecia se produjo un deslizamiento que cayó sobre una vivienda donde habitaba una familia, incluyendo una persona adulta mayor. Básicamente la inspección se hace producto de una denuncia sobre un deslizamiento en la parte posterior de una vivienda, ¿verdad? A la hora de hacer la inspección lo que se determina es que producto de la saturación del suelo, ¿verdad? El talud que estaba posterior a la casa se deslizó una parte, ¿verdad? El problema que se da ahí es, como le digo, falta de canalización de las aguas, ¿verdad? Además de que, digamos, todas esas casas están como muy unidas, ¿verdad? Entonces no pueden o no hay forma de evacuar correctamente las aguas. Al propietario de la vivienda afectada con el terraplén se le solicitó que evacuara debido al peligro de que pueda derrumbar más terreno sobre la casa, mientras que a la familia que vive en el hogar donde parte de su terreno se deslizó, se le solicitó impermeabilizar para evitar futuros desgastes. Ahí básicamente los propietarios son los que tienen que hacer las obras de contención, ¿verdad? Ahí el informe, lo que se pide es mandarlos a Limas, ¿verdad? Para ver si les dan alguna ayuda. Pero, básicamente, son problemas, como le digo, son problemas de canalizaciones de aguas que no se hacen, hacen taludes vivos, es decir, con cortes de 90 grados y ponen, digamos, construyen totalmente colindantes a ese paredón. Entonces no hacen ningún tipo de mitigación de las aguas. Entonces con estos sistemas de baja presión donde hay mucha cantidad de agua, ¿verdad? Los suelos se saturan y se deslizan, ¿verdad? Los habitantes de la casa afectada están a la espera de ser transferidos a un albergue o bien por la ayuda de parte de Limas para el pago de una casa de alquiler. Continuamos hablando de San Vicente porque en esta comunidad, este próximo domingo, la Comisión Nacional de Emergencia tendrá una serie de actividades. Desde horas de la mañana, las personas podrán compartir, además podrán aprender temas sobre cómo reaccionar ante distintos desastres y también evitar que alguna vida se vea afectada en los próximos años. La Comisión Nacional de Emergencia llevará a cabo la primera Feria Comunal San Vicente 2016, este domingo de 8 de la mañana a 12 de mediodía en la Plaza de Deportes de la localidad, con la participación de distintas instituciones como la Fuerza Pública, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Gobierno Local, entre otras. Se busca que los habitantes adquieran conocimientos sobre la forma de ayuda y coordinación para situaciones antes, durante y después de una emergencia. Tengan un cara a cara con todas las instituciones públicas y que las mismas instituciones le cuenten lo que ellos pueden hacer por ellos como barrio. Sabiendo de antemano que San Vicente es un lugar de alto riesgo y en el pasado hemos tenido ya salida de personas por deslizamientos, lo que queremos es contribuir a la gestión del riesgo. Y la Comisión Nacional de Emergencia, con por supuesto la coordinación y el aval del Comité Municipal, hemos hecho esta actividad para que luego la podamos repetir en diferentes lugares de Alajuela. En la Comisión Nacional de Emergencia reconocen que nuestro país registra cientos de asentamientos en lugares que por su geografía ponen en peligro la vida de sus habitantes y hacen un llamado para que existan las políticas y el desarrollo integral necesarios para evitar estas circunstancias. Mucha gente ha construido donde no tiene que construir y ahora nos está pasando la factura a la naturaleza. Entonces, por favor, mucho cuidado. Los medios de comunicación, como usted lo menciona, están haciendo una campaña importante por medio de la CNE. Entonces, por favor, hagamos caso de todas estas advertencias y por favor no provoquemos alguna desgracia. Si vemos que algo va a suceder, mejor salgamos del lugar para que no haya lo que nosotros buscamos como comisión, que la vida humana no esté en peligro. La localidad de San Vicente fue escenario de una serie de deslizamientos entre el 2012 y el 2014 que ocasionaron el desalojo total de más de 50 viviendas, muchas de las cuales, incluso a la fecha, ni siquiera existen. De esta manera realizamos nuestro primer corte comercial, pero ya volvemos con más del resumen semanal. Fusión Inmobiliaria es una empresa de origen 100% griega donde nuestros colaboradores en su gran mayoría pertenecen a este bello cantón. Buscamos desarrollar proyectos sostenibles y de calidad en la zona de Occidente para nuestros clientes, donde puedan elegir entre casas y lotes en condominios 100% financiados. Buscamos incentivar el desarrollo de la zona y ser una excelente opción para nuestros clientes. Fusión Inmobiliaria, ¡viva su futuro hoy! A Larsa ofrecemos productos de alta calidad y belleza para la decoración y el disfrute de su hogar. En Alarsa también encuentra la mejor privetería de la zona de Occidente y todo al mejor precio. Visítenos en San Ramón o llámenos al 2445-5421. A Larsa, la tienda de su hogar. Me enamoré y me gustan todos. Altos, bajos, como sea, me da lo mismo. Incluso a mi amiga y a mí nos gusta el mismo. Pero es lógico, ¿a ustedes no les ha pasado con los zapatos y la ropa? Porque aunque somos distintas en el amor, a todas nos pasa lo mismo. Porque en Cereza Pim Boutique te vas a enamorar todos los días de nuestra colección de zapatos y lo último de la moda. Visítenos y no pierda la oportunidad de enamorarse y sorprenderse con nosotros. ¡Uy no! ¡Qué montón de gradas! Y no hay una rampa para bajar en mi silla de ruedas. Tampoco hay alguien cerca que me apoye. Pero bueno, tengo que bajar. Tengo que bajar. ¡Ay! ¡Ay! Un mensaje del Comité de Información de las Organizaciones de Personas con Discapacidad. Teléfono 2562-3115. Búsquenos en Facebook y Twitter como COINIS. En COPE Victoria logramos el bienestar de nuestros asociados. Con productos y servicios de alta calidad. Mediante la eficiencia, innovación y protección del ambiente. En nuestra gestión apoyamos a los agricultores, apoyamos a las comunidades, las escuelas y colegios. Porque COPE Victoria es Grecia. Y Grecia es COPE Victoria. Supermercado El Faro. Calidad y servicio. Es una experiencia única de compras para usted y su familia. Gran variedad y calidad en todos los productos. Contamos con las mejores frutas y verduras siempre frescas. La mejor forma de pago y muchas promociones que no se puede perder. Recuerde, Supermercado El Faro. Calidad y servicio. Gracias por continuar informándose con el resumen semanal de Noticias Occidente. En el mes de octubre se conmemora Día de la Lucha contra el Cáncer. El 19 de octubre es el día específico. Es por eso que en el Cantón de Grecia se realizó una caminata donde la municipalidad, la Caja Costarricense del Seguro Social, Comercios y otras instituciones se unieron a realizar esta caminata que recorrió las distintas calles del casco central en el Cantón de Grecia. Y culminó con una serie de actividades como el autoexamen. Aunque este miércoles el día empezó con constantes lluvias y bajas temperaturas, cientos de personas se dieron cita en el centro de Grecia para realizar su tradicional caminata anual de la lucha contra el cáncer de mama. Una actividad que se realiza el 19 de octubre en el marco del Día Mundial de la Lucha contra esta Enfermedad. Hacer un llamado al autoexamen, a conocer su propio cuerpo y asistir a una revisión médica al menos una vez al año fueron parte de las intenciones de esta caminata. Si hacemos un llamado para que cada una de las mujeres y de los hombres de este cantón pues tomen conciencia de que el autoexamen se debe hacer ocho días después del primer día de la menstruación. Se debe aprender a examinar bien la mama y a conocer su cuerpo. Si la mujer conoce su cuerpo puede saber cuando algo ha cambiado en él. Y así mismo pues también que una vez al año pues visite al médico y pida su examen de mama, que se lo pida al médico. Uno de los objetivos es generar conciencia sobre el diagnóstico de cáncer y eliminar la etiqueta de enfermedad mortal, informando sobre los tratamientos existentes, el acompañamiento durante la lucha y el proceso para sobrevivir a este padecimiento. Eso es lo que nosotros queremos, hacer de esta enfermedad una enfermedad crónica, no una enfermedad mortal. Usted sabe que la palabra cáncer es horrible, o sea nos suena a sentencia de muerte y eso no es lo que nosotros queremos para nuestros pacientes. Queremos decirles, miren, hay mucho tratamiento. Costa Rica es un lugar de oportunidades, es un lugar donde se puede recibir tratamientos los mejores, los que hay ahorita en el mundo. Tenemos acceso a todo, entonces si tenemos la caja, si tenemos oportunidad de recibir tratamiento, pues entonces vengamos, hay que poner nuestra parte. Bueno, ¿cómo? A través del autoexamen de mama y a través de pedirle al médico pues que le haga su examen de mamas anualmente. El cáncer de mama representa la causa de muerte con más víctimas en nuestro país para las mujeres, sin embargo, un enorme porcentaje podría evitarse si existe un diagnóstico temprano. Noticias Occidente también formó parte de esta actividad y conversó con varias de las personas que participaron. Ellos nos dijeron la importancia que tiene este tipo de celebraciones y el hacer conciencia en la población. ¿Qué les parece la actividad del día de hoy y esta bonita marcha? Para mí es muy especial, motiva mucho a la gente y más que yo viví un caso en mi familia. ¿Algún mensaje para las mujeres en general sobre el tema del autoexamen y sobre el tema de que se revisen, qué es tan importante? Que no se descuiden, que hagan el examen constantemente como lo manda el médico porque solamente nosotros somos dueños de nuestro cuerpo y tenemos que devalorarnos y hacernos el autoexamen para detectar cualquier cosita que nos pueda perjudicar en un futuro. Yo soy sobreviviente de cáncer de mamá y me parece que no hay que esperar que haya una pelotita o que haya nada de eso. Es simplemente una inflamación en el pecho, aunque no haya ningún otro síntoma hay que tenerle cuidado. A mí ni el mismo médico decía que era cáncer menos maligno y sin embargo una simple inflamación que empezó a inflamarse el pecho, eso simplemente obtiene para que sea cáncer. No esperen que haya una pelotita, no esperen eso. Y gracias a Dios, como dicen los médicos, el hecho de que usted se preocupara por vigilar si nos exigiera todos los exámenes la tiene hoy con vida. Importantísima, pienso que es muy importante para que todas hagamos conciencia, porque ya tenemos en nuestra familia muchas señoras enfermas y entonces eso nos hace ponerle más importancia y cuidarnos más. Es que siempre tenemos que estarnos revisando y aunque sea joven también, porque muchas personas creen que son las personas mayores y el cáncer está en cualquier momento. Bueno, muy bueno, eso es muy bueno, ojalá lo hicieran como más seguido, ¿verdad? Y felicito a la caja por esto y muy buena participación a pesar del tiempo, ¿verdad? Y que hay que saber que hay que estarse revisando con 15, con 50, hay que quererse uno, primero amarse uno y para luego amar las otras personas, ¿verdad? Y como parte de esta celebración realizamos una campaña en nuestra página de Facebook denominada Está en sus manos. De acá le presentamos uno de los casos de una de las sobrevivientes de cáncer de mama, quien a los 24 años se vio afectado por esta enfermedad, pero a sus 30 años nos cuenta esta motivadora historia. Hola Laura, buenos días. Buenos días. Cuéntame, ¿qué es lo que te pasa? Pues que vení a hacer una revisión. Es la primera vez que te vemos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Tienes un cáncer con un diagnóstico absolutamente precoz, absolutamente precoz en la parte, en el momento más inicial de tu enfermedad, donde el pronóstico es excelente y donde haciendo eso que vamos a hacer, hacer un poquito más de pruebas y hacer un tratamiento conjunto, podríamos ofrecerte estrategias encaminadas a curarte de tu cáncer de mama. Recibir la noticia de que se está enfermo de cáncer, podría considerarse uno de los peores momentos en la vida de una persona. Sin embargo, es a partir de este punto en donde se marca la diferencia de quien desea luchar y quien prefiere desfallecer. Hoy conoceremos la historia de Liliana Rodríguez, una griega a quien le tocó luchar contra el cáncer de mama con tan solo 24 años de edad. Yo no era una persona de estarme haciendo ultrasonidos, haciéndome exámenes de nada, ni siquiera el autoexamen. Tal vez por la edad que tenía en ese entonces, me diagnosticaron en el 2010, tenía 24 años. Y bueno, ya lo que hice fue, a raíz de esa preocupación, porque a partir de ese momento me empezó a doler. Entonces, no sé si fue como muy psicológico, pero sí me hice exámenes. Entonces me hice un ultrasonido, me dijeron que me iban a hacer otros examencitos, incluso que me iban a biopsiar. Afrontar esta noticia nunca es fácil. Siempre el desconocimiento se puede convertir en un gran enemigo. Me asusté porque no sabía a lo que iba. Más que todo, en ningún momento pensé, Dios mío, me voy a morir. Porque por lo general a la gente le dicen cáncer y es, sí, sí, me muero, ya se me acabó el universo. Sino que me asusté porque le empiezan a uno a decir, es que tienes que llevar quimioterapia, radioterapia, te tienen que operar, hacer examen de pulmones, placas de tórax, exámenes del corazón, de todo, ¿verdad? Absolutamente de todo. Y es, corra, corra porque cada minutito cuenta, ¿verdad? Elena supo desde un inicio que llevar una vida normal sería determinante para vencer el cáncer y eso fue algo que tuvo claro desde que fue diagnosticada. Bueno, recibí la quimioterapia donde pasé cosas difíciles, sin embargo, tuve amistades y la misma familia, los tuve muy cerca, entonces me ayudaron un montón, un montón, un montón, porque todo está aquí, ¿verdad? ¿Qué papel jugó Dios en la lucha de esta sobreviviente? No hay duda de que su fe también se convirtió en una gran herramienta para salir adelante. Yo dije, señor, si esta es tu voluntad, entonces aquí voy, aquí voy, y si me tienen que poner tratamientos fuertes, si son para estar bien, pues tengo que recibirlos. A veces la gente no entiende cuál es la voluntad de Dios, porque uno cree que la voluntad de Dios es lo que uno desea que pase, y no es así. Una vez más, Liliana se une al llamado que ya han hecho otras instituciones durante el mes de la lucha contra el cáncer, acciones sencillas que podrían salvar muchas vidas. Que se revisen, que se hagan el autoexamen, que se haga un ultrasonido, que estén yendo constantemente al ginecólogo, que no les dé vergüenza, a veces por ser jovencitas, y que tienen que decirle a los papás o lo que sea, no van, entonces que se revisen. Hay un montón de campañas que hacen los mismos medios, o las mismas empresas que ayudan a la detección temprana. No puedo vivir mientras haya por venir. Decidir, seguir, y descubrir la fuerza que hay en mí. Tengo sueños por cumplir. Decidir, vivir, y me siento tan feliz. Y hoy me siento tan feliz Bueno sin duda una gran historia que nos llena de positivismo y de alegría para enfrentar la vida Usted también puede repasar estos casos en nuestra página de Facebook Donde también una poaseña conversó con nosotros y nos contó su historia De esta manera realizamos un corte comercial y ya volvemos con más Diversión, buena comida y la mejor atención se unen en un mismo lugar Complejo Turístico Monte del Mago Montamos con amplias instalaciones para que disfrute con su familia y para eventos especiales Le garantizamos la mejor comida de la zona con nuestro servicio de catering service Visítenos y compruebe nuestra calidad Hace 75 años nos iniciamos con un pequeño negocio Comenzamos precisamente aquí frente al parque en un pequeño local De muchas goteras y poco espacio Con el paso de los años Hemos visto generaciones pasar Vamos a El transporte Y hasta la forma de comunicarnos han cambiado Sin embargo, el cariño y el afán de servicio Están en nuestros corazones desde el primer día Atesoramos gratos recuerdos Y nos sentimos agradecidos De tantas personas que con su carisma y servicio Nos han ayudado Nos enorgullecemos de ser parte de esta gran comunidad Y damos gracias por la oportunidad De poder servir a este gran pueblo Celebramos nuestro 75 aniversario con todos ustedes Recordándoles siempre que ¡Y el cariño y el cariño es parte de su hogar! Gracias por tantos años de preferencia Zapatería La Solangita Más que una tienda es un mundo de recuerdos y tradición Porque no importa la época Mejoramos para usted con el pasar de los años Zapatería La Solangita La mezcla perfecta entre tradición y novedad En Grecia Centro De Perimercado 125 metros oeste Visítenos y aproveche la variedad de nuestras marcas Gracias por continuar con nosotros Entramos en materia deportiva Porque durante esta semana El Liceo de Carrillo de Poas Realizó un torneo de futsal Donde los alumnos participaron Y la empresa Supercable fue parte de La mañana de este martes Se realizó un torneo de futsal En el Liceo Carrillo de Poas Como parte del programa Ponele a la Vida Que desarrollan en conjunto El Ministerio de Educación Pública Y el Ministerio de Salud En diferentes centros educativos del país La actividad que tenemos hoy Es parte de un programa Que se llama Ponele a la Vida Este programa es en conjunto Con el Ministerio de Salud Y el Ministerio de Educación El torneo que estamos realizando hoy Es un torneo de futbol sala En categoría D Masculino y Femenino Y categoría C Masculino y Femenino El objetivo de esta actividad Es promover los estilos de vida saludables En los estudiantes Que ellos practiquen deporte Se recreen Y también enseñarles que lo importante es Recrearse, divertirse, pasarla bien Y utilizar estos espacios Para que los estudiantes Además de las cargas académicas Que llevan todos los días Pues pasen un momento agradable Y recreativo En este torneo Hubo participación de cuatro equipos Del Liceo de Poas Y cuatro del Liceo Carrillos En géneros masculino y femenino En diferentes categorías Para cuidar la integridad De los más pequeños Los liceos que están participando Están el Liceo de Poas Y el Liceo de Carrillos Las edades son de 12 a 14 años Una categoría Y la otra de 15 a 17 años Esas categorías se dividen de esa forma Séptimo, octavo y noveno Y décimo y undécimo La otra categoría Como parte de esta actividad Se premió con trofeos al equipo ganador Además de incentivar el deporte Y la recreación en los jóvenes Como parte fundamental de sus vidas Y también continuando En temas deportivos Super 5 Deportes Estuvo presente En actividad de Zumba Realizada la semana anterior Por Fusión Latina Donde algunas personas Reconocidas a nivel nacional En el tema del baile Como Daniel Carvajal Y Kimberly Luayza Participaron Con el fin de recaudar fondos Y que una niña de 3 años Pueda tener una mejor calidad de vida El pasado sábado 15 de octubre Las instalaciones del gimnasio Del polio deportivo griego Sirvieron como escenario Para que cientos de personas Se reunieran en torno a un acto Que fundió la práctica del deporte Con el amor y la solidaridad La Academia Fusión Latina Organizó una sesión nocturna De Zumba y Cardio Dance En busca de recaudar Los fondos necesarios Para colaborar con la compra De una silla de ruedas especial Para una pequeña niña De apenas 3 añitos Vecina de calle Lomas En Puente de Piedra Se trata de María Ángel Hidalgo Rojas Que padece A tan tierna edad De microcefalia Una fuerte enfermedad Que afecta directamente A su movilidad Hombres y mujeres De todas las edades Respondieron al llamado De la organización Encabezada por Luis Carlos Suárez De Fusión Latina Y se unieron A tan noble causa Si claro La idea es por lo menos Hacer 800 mil colones De los 3 millones Que va en la silla También hay que recordar La gente Que si quieren hacer Una donación extra También le podemos dar Las cuentas Para que todo sea Claro y limpio Con la mamá Si gracias a Dios Hace 3 años Empezamos la empresa Y bueno el año pasado Exactamente un día como hoy Estábamos ayudando a Marco En Naulogia Reel Recogimos como 600 mil colones Llegaron como unas 450 personas Esta vez quisimos subir Un poquito más A 200 mil colones más Y esperamos hacer Los 800 mil colones Y bueno Se vendieron casi Las 400 entradas Pero esperamos Unas 200 mínimo Porque hay mucha gente Que compró la entrada Solo para ayudar Ante tal respuesta Por parte de la comunidad Los padres de María Ángel Manifestaron su alegría Y sensiblemente emocionados Agradecieron a los corazones Solidarios Que colaboraron Durante esta noche Bueno uno como papá ¿Verdad? Siempre este Se esmera porque todo Todo lo que necesiten Lo tengan ¿Verdad? Entonces Lo que tengamos que hacer Ahí estamos nosotros dos Para apoyarla Y seguir adelante Con ellos Sí, claro No, más bien Estamos súper agradecidos Por la organización Del evento Luis Carlos Y por toda la ayuda Que nos han brindado Y aquí estamos Como dicen Echándole para adelante Con muchas ganas Y por la bebé Principalmente por María Ángel Pese al éxito Que tuvo la actividad Aún resta mucho Para completar la cifra De casi 3 millones De colones Que tiene como precio La silla de ruedas Que facilitaría Grandemente El diario vivir De esta pequeñita griega Por lo que todavía Se requiere de más manos Amigas Que se extiendan Y brinden su aporte Para alcanzar La meta Si alguien desea Colaborar En alguna cuenta bancaria Que hay una cuenta Que está abierta Para esta causa Pueden comunicarse Al 615-9852 Que ese es mi número Y o si no Comunicarse con Luis Carlos Él también puede dar Información sobre La cuenta bancaria Para ir enterando Un poquito a la gente La meta de hoy Son 800 mil colones Pero eso apenas Es un poco De lo necesario Para la silla de ruedas ¿Cuál es el valor Que tiene esta silla especial? La silla está valorada En 2 millones 900 Y aquí Todo con este apoyo Que estamos viendo Mucha gente Que está llegando Estamos súper agradecidos Y como dice Feliz, feliz Feliz como padre Porque es algo Que nuestra hija Lo necesita mucho Ama hasta que duela Y cuando duela Ama aún más Dijo la madre Teresa de Calcuta Y este mensaje Tiene mayor valor Cuando se trata De ayudar A una niña Que lucha Diariamente Por continuar Iluminando Con la luz De su sonrisa La vida De quienes La rodean De esta manera Hemos llegado Al final El resumen Semanal De noticias Occidente Recuerde que lo esperamos El lunes Nuevamente En nuestra edición Matutina 7 de la mañana En nuestra edición Estelar A las 6 de la tarde Recuerde también Seguirnos por medio De nuestras redes sociales Noticias Occidente Y Canal Super 5 Para que usted se mantenga Al tanto de la información De la zona De Occidente Subo con ustedes Valeria Murillo Que terminen de pasar Un excelente sábado Y por supuesto Un excelente domingo ¡Gracias!